Bienvenidos amigos de Vendogangas, para este mes de febrero en Corea Autos tenemos muchas ofertas para ustedes, por ejemplo Axel 99 con una prima de 625 mil colones, tenemos el inventario más amplio de Costa Rica, todo en un mismo lugar para su comodidad, venga y aproveche, variedad de colores y estilos con una prima de 625 mil colones, no olvide visitar nuestra página en Facebook, ahí publicamos diariamente todas las ofertas que tenemos para usted, regalidad de la batería, trámites legales y algunas otras opciones más, visite nuestra página en Facebook y visite nuestra página web, simplemente www.coreautocr.com. Amigo transportista, para usted que está pensando en renovar su flotilla o iniciar su propio negocio, en Corea Autos estamos para servirle, le ofrecemos Hyundai Starex desde el 97 hasta el 2009, le ofrecemos gran variedad de estilos y colores, turbodiesel, turbodiesel intercooler para 12 pasajeros, inclusive tenemos hasta 4x4, venga y visítenos, estamos ubicados en San Sebastián, 500 metros al este de la iglesia católica. En Corea Autos también ponemos a su disposición nuestra línea de Toyota, le ofrecemos Toyota Eco y Toyota Yaris con excelentes opciones de financiamiento, pregúntenos, tenemos la mejor cuota del mercado, la mejor mensualidad para usted y nuestros precios incluyen gastos legales, Riteve y Marchamo, consúltenos, nuestro número de teléfono es 22270568, ponemos a su disposición también nuestra línea de Hyundai Grace, las cuales vienen con aros de lujo, cobertores de cuero y escaleras, le ofrecemos desde el año 97 hasta el año 2003, nuestros precios incluyen gastos legales, Riteve y Marchamo, consúltenos, somos su mejor opción, nuestro número de teléfono es el 22270568 o visite nuestra página en Facebook y nuestra página web www.coreautocr.com